Y por otra parte, el Ministerio de Salud dotó con equipos gran parte del primer piso de la nueva torre del Hospital San Vicente de Arauca. En marzo se pondrá en funcionamiento este piso del centro asistencial. El primer piso de la nueva torre del Hospital San Vicente de Arauca está a punto de ponerla en funcionamiento para el municipio capital. El Ministerio de la Salud realizó una dotación por más de mil millones de pesos. Continuamos trabajando en cabeza de nuestro gobernador, del doctor Ricardo Alvarado. Ustedes pudieron observar el día de hoy los avances que hemos tenido tanto en la nueva unidad de cuidados intensivos adultos como donde nos encontramos actualmente, que es el primer piso de la nueva torre. Ustedes pudieron ver los avances que tenemos a la fecha. Ya tenemos incluso equipos biomédicos aquí en estas instalaciones. La parte interior se encuentra bastante avanzada y la parte exterior, también ustedes lo han podido ver, se encuentra casi terminada en su totalidad. Tenemos algunos puntos pendientes todavía por terminar y la intención de nuestro señor gobernador es colocar en operación y en funcionamiento este primer piso de la nueva torre donde funcionará el área de urgencias en el corto plazo. El director del Hospital San Vicente de Arauca manifestó que una parte de la sesión de urgencias se encuentra con su respectiva dotación. Una parte, el Ministerio de Salud nos hizo una donación cercana a los 1.500 millones, la cual ya se encuentra aquí, en este primer piso de la nueva torre. Hemos adquirido por parte del hospital algunos equipos, sobre todo en la parte de cómputo y de muebles en seres y poco a poco hemos venido dotando esta nueva área, Carlos. En el primer piso solo funcionará la sesión de urgencias para adulto y pediatría. Va a quedar funcionando solamente el servicio de urgencias, dividido o separado más bien en la parte de urgencias adultos y urgencias pediatría. Es un área, Carlos, que es aproximadamente tres veces mayor a la actual urgencias que tenemos, la cual, pues ustedes conocen, permanentemente está congestionada por lo pequeño que es esa área. Entonces, continuamos trabajando, Carlos, con pequeños pasos, pero cada vez más cerca de la inauguración de este primer piso. Según el funcionario, la subestación de energía del centro asistencial está en un 80%. Ayer lo decía el contratista de la subestación eléctrica, está en un 80% terminada, pendiente la importación de tres equipos, tres tableros que se requieren y se aspira que la subestación esté terminada en el mes de marzo, exactamente a mediados del mes de marzo. La nueva unidad de cuidados intensivos la recibirá el hospital en el mes de marzo. Las instalaciones de la nueva unidad de cuidados críticos, que también está terminada prácticamente, el contratista nos hace entrega, iniciando el mes de marzo, al hospital San Vicente, ya de manera formal, con todas las pruebas técnicas realizadas y el hospital aspira que entre los meses de abril y mayo también coloquemos en funcionamiento esta nueva unidad de cuidados intensivos adultos, que tiene una capacidad para 11 camas. El resonador estaría llegando en el mes de abril al centro asistencial. El equipo resonador le va avanzando también, se aspira que en el mes de abril llegue el equipo aquí al hospital San Vicente, es un equipo de unas características en cuanto a tamaño bastante grandes, va a ser el primer equipo resonador en el departamento de Arauca, el primero y el único en este momento, como le digo, se aspira que en el mes de abril esté el equipo ya en el hospital, simultáneamente se va a instalar la jaula de Faraday, que es la protección o la coraza que tiene el equipo, y la meta que tenemos junto con la unidad de salud, es que en el mes de mayo este nuevo equipo resonador entre en funcionamiento aquí en la institución. El primer piso de la nueva torre del hospital San Vicente de Arauca, será inaugurado en el mes de marzo y puesto en funcionamiento.